La Academia de Interpretación y Cine para Adolescentes, BAFA, lanza su primer curso de verano en el Centro Cultural Padre Manuel en colaboración con el Ayuntamiento, la Asociación Cinematográfica y Cultural de la Costa del Sol Unicornio y la productora Revelant. El programa intensivo de seis días será del 18 al 23 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y está específicamente creado para jóvenes de entre 12 y 17 años. Patrick Jackson, fundador de BAFA y con más de 15 años de experiencia en el mundo de la interpretación y del cine, creó la Academia con el sueño de buscar nuevos talentos, transmitirles su pasión por la interpretación y ayudarles a aprender el lenguaje del mundo moderno que es el cine. Junto al curso de interpretación habrá un programa de cinematografía que enseñará a los entresijos de la experiencia cinematográfica. Los dos cursos correrán en paralelo e interactuarán el uno con el otro en la creación de cortometrajes profesional. Para obtener más información e inscripciones pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico info arroba bafa punto es. Gracias.